Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de Tretilusion y hoy vamos a aprender una cuestión interesante sobre los nodos. En este caso vamos a aprender cómo podemos hacer animaciones aleatorias. Esto viene muy bien y es brutal para hacer escenas con personajes y cada personaje pues se mueva en una dirección. Esto es brutal y es algo que ha sacado Blender, espero que sigan trabajando en los nodos porque creo que nos va a entregar una herramienta súper interesante a la hora de generar unas escenas brutales de muchas maneras. Si es verdad que haría falta, esto lo reclamo un poquito desde aquí, haría falta que se pudieran conectar, si alguien lo sabe cómo se hace, yo en principio todavía no lo sé, pero cómo se conectan lo que es los nodos con por ejemplo la física, eso sería interesantísimo. Por ejemplo, poder manipular a través de los nodos ese humo. Yo creo que están en el camino y espero que lo hagan y que lo consigan de alguna manera, pero si alguien sabe cómo se hace pues que lo ponga en los comentarios y así todos aprendemos un poquito. Bueno, vamos a dividir la pantalla en dos porque este tutorial va a ser interesante. Bien, y lo que vamos a hacer es, en principio vamos a poner aquí un plano con mayúsculas A en plano, G para que se coloque en el centro, con la S y hacemos un plano. Lo que voy a hacer es una subdivisión con modo edición, W, subdivisión, W, subdivisión y subdivisión, unas cuantas y vamos a generar aquí un plano con... vamos a poner el 7 para poner la vista superior y con mayúsculas A voy a generar por ejemplo un cubo y a este cubo lo voy a decir en esta cara. Voy a hacer una inserción y una I para hacer ese trabajo un poco y ver cómo se comporta en realidad. Simplemente lo que quiero es que se pueda ver la diferencia, ¿no? Vamos a ver y vamos a poner aquí control R. Bueno, ya lo tengo. Esta pieza, vamos a generar otra pieza normal de las que tenemos aquí con mayúsculas A, con las primitivas y vamos a ponerle por ejemplo un cono para que se vea la diferencia. Bueno, aquí tenemos esta opción. Vámonos aquí a la parte de abajo de la otra mesa de trabajo que hemos creado y nos vamos a ir a la editor de los nodos de geometría. Vale, aquí vamos a seleccionar... Ahí, me equivoqué. Aquí vamos a coger y vamos a hacerlo desde el plano. Lo que se me ha creado son varios objetos en el mismo. Vamos a separarlos porque esto no me interesa. Voy a coger, presiono la L, la P y lo saco fuera, igual que aquel. Este de aquí, la L, la P y lo saco fuera. Necesito que sean tres objetos diferentes. Lo que voy a hacer ahora es... Voy a meter los objetos en la colección 2. Es decir, estos objetos que he creado, vamos a meter en la colección 2. Y vamos a nombrarlos. Vamos a poner aquí, objeto. Y aquí le vamos a dejar este de aquí atrás. Aquí vamos a ponerle cono. Y aquí plano está bien. Selecciono este y le doy a nuevo. Voy a dejar esto aquí marcado para que no se me mueva. Para entender mejor este tutorial, si no has seguido los tutoriales anteriores que están aquí arriba, puedes conseguir una lista de reproducción donde podrás ver desde el principio cómo funcionan los nodos y así poder entender mejor este tutorial. Para no repetir en cada vídeo todos los conceptos. Bueno, vamos a ver aquí. Vamos a seleccionar aquí para hacer que este objeto se me posicione aquí. Vamos con mayúsculas A y le vamos a decir, por ejemplo, uno de punto. Y le vamos a decir de instancia. Vale, vamos a coger aquí. Le vamos a decir que queremos que distancia este objeto. Si queremos tener máximo control sobre este valor, porque si yo le doy aquí, vean que hace una cosa rara, ¿no? Sí, podemos intentar controlarlo, pero es un poco difícil. Si yo quiero controlar esto mucho más fácil, aquí en mayúsculas A podemos encontrar en utilidades uno de matemáticas. Es un nodo que me va a hacer que pueda controlar todos los valores que están en amarillo de cada uno de los nodos. Y además me va a dar un valor matemático. En este caso es añadir y me va a multiplicar uno por el otro. Es decir, si yo cojo este de aquí arriba y lo voy a bajar, vean que me está haciendo lo mismo. Pues para ello, lo que voy a hacer es le voy a decir que... Vamos a decirle multiplicar y aquí bajamos este valor máximo que va a multiplicarlo, porque claro, multiplicará esto por esto. Yo lo que voy a hacer es que le voy a decir 0,08, por ejemplo, y así me deja un valor un poco más fácil de poder controlar. Ven que me lo puedo controlar. Y si incluso lo ponemos aquí, lo añadimos aquí, podemos, desde aquí del editador de propiedades, donde están los modificadores, podemos trabajar esa medida, ¿no? Es interesante. Esto es un nodo nuevo, es importantísimo. Puedes hacer un montón de valores matemáticos con los factores. Para explicarte el siguiente nodo, he hecho estas dos piezas, que la idea fue generada por una serie que está en España, que es conocida ahora mismo en España, que se llama Gambito de Gama, que creo que es un movimiento de ajedrez, ¿no? Si alguien me lo puede decir, pues es importante que me lo digan en los comentarios para saber si es un movimiento. Creo que sí, que es un movimiento de ajedrez, ¿no? En principio he generado estas dos piezas. Si quieres, por casualidad, saber cómo se hacen estas dos piezas, aquí arriba, te he puesto un videotutorial rápido, con velocidad, para que veas cómo hice estas dos piezas. La doble pantalla, otra vez, vamos a coger aquí, vamos a decirle en geometría. Para ello, vamos a coger con el 7, la vista superior, con mayúsculas I, vamos a generar un plano para que se distribuya en este plano. Creo que es más fácil entenderlo en un plano. Podemos hacerlo en cualquier geometría que queramos, pero... Vamos a ver aquí. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que parezca un ajedrez, en realidad. ¿Sí? Bien, ahora lo tenemos, y vamos a darle unas subdivisiones, dobles, subdivisiones, subdivisiones y subdivisiones. Y ahora lo que voy a hacer es, a través del plano, creo un nuevo nodo de geometría, le doy aquí para que no se me despegue, y vamos a distribuir las piezas. En principio, vamos a hacerlo por colecciones, porque es interesante que estén por colecciones. Añadimos una nueva colección, y le vamos a decir que este, que es el rey, vamos a poner aquí rey, ponerlo aquí, y este, que sería el peón. Vale. Vamos a coger con mayúsculas A, y vamos a decirle que quiero, un punto, que me lo distribuyan los puntos, pues, quiero decirle la instancia que es, el nodo de, vamos a ponerle aquí, por ejemplo, el de peón. A este peón, con mayúsculas A, hemos dicho que en atributo, fill, y le podemos decir que escala, ¿se acuerdan? Vamos a ponerle 0.05. Vale, y aquí tenemos los peones. Es interesante, y va bastante bien. Pero, ¿qué ocurre? Que en realidad, estos peones, yo lo que quiero es, que, poder hacer un poquito más juego con ellos. No solo esto, con el de float, ¿se acuerdan? Que era, con este atributo de fill, que era más recto. Vamos a intentar hacer un orden aleatorio. Para eso vamos a utilizar, con mayúsculas A, y en atributo, un atributo que no hemos explicado todavía, que es el de random. Este atributo es interesante, porque te va a permitir, hacer las piezas de varios tamaños. Por ejemplo, vamos a poner aquí la de escala, y le vamos a poner aquí un valor 1, y el mínimo es un valor, por ejemplo, 0.5. Y vamos a ponerle aquí, en verdad vamos a ponerle 0.1, y vamos a poner aquí un valor, el máximo, pues 0.8, o menos, para que se vaya viendo la diferencia, ¿no? 0.1, aquí vamos a ponerle 0.005, y aquí vemos la diferencia, que tenemos de este nodo, ¿no? Fíjate como está trabajando. Lo interesante de todo esto, es que le puedes poner un máximo, y un mínimo, en float, ¿vale? Que son valores, y después el aleatorio, el que podemos trabajar. También podemos hacer una opción, con el vector, los vectores son la posición, tenemos una posición, las posiciones mínimas, y las posiciones máximas. Supongamos que queremos trabajar este eje, que son, en este caso, como estamos trabajando la escala, pues, esto es lo mínimo, vamos a poner que el mínimo sea, 0.5, y aquí, pues, podemos trabajar ese mínimo, vean que trabaja ese mínimo, que no me pasa de ese mínimo, ¿no? Es interesante también trabajar, en esta opción, también podemos trabajar la rotación, ¿no? Y, tenemos rotaciones, pues, estas mínimas, a lo mejor, vamos a poner 0.5, vamos a poner 0.4, y no me vas a dejar, que vaya más a, que uno pase de esta rotación, ¿no? Del 0.4, y empieza, empieza siempre, ¿no? Esto es interesantísimo, y fíjense, el movimiento que hemos generado aquí. Bueno, lo que podemos conseguir también, es, en vectores, podemos decir también, en boleanas, la boleana no la tengo muy claro, creo que es, y alguien lo sabe, que me lo pongan en los comentarios, que la boleana se hace en referencia a, eh, no la boleana de Blender, sino creo que son boleanos, que son, eh, creo que es un valor, o, es un código, en código boleano, creo que se hace referencia al verdadero o falso, si es verdadero, toma una, eh, un camino, y si es falso, pues toma otro, ¿no? Entonces, eso se utiliza mucho para los cuestionarios, y también para, bueno, para geometrías y demás. En este caso, si no lo tengo muy claro, pero, si es verdad que le doy valores, y él hace un orden como aleatorio, ¿no? En realidad, pero bueno, no lo tengo muy claro. Si alguien lo sabe, que lo ponga en los comentarios. Yo voy a trabajar los valores que sí tengo claro, que son, el vector, que es el que vamos a trabajar ahora, para ver, cómo podemos hacer que funcione, y que, se quede todo correctamente. Vamos a ponerlo todo en, eh, cero, para que se quede los valores en cero. En este caso, habíamos dicho, aquí tenemos que poner cero también. Vamos a poner aquí escala. Y el tema de la posición, vamos a poner posición. La posición, la posición del, de los, eh, objetos. De cuenta que podemos hacerle, pues, una posición que nosotros queramos, bien. Arriba, abajo, en este caso lo vamos a dejar a cero. bueno, pues tenemos esta posición, pues, eh, con este vector de, de, eh, aleatorio, ¿no? En realidad. Y podemos ponerle, eh, si queremos, en este caso de posición, si podemos ponerle un, otro atributo con mayúsculas A, un atributo simple de fill, por ejemplo, y le podemos poner la escala. Y podemos trabajar esa escala que, nosotros necesitamos, cero, cero, en este caso sería cero coma, cinco, para que me funcione. Y, tenemos esta escala, de esta manera, ¿no? Pero lo interesante de todo esto, eh, que es lo que yo quiero recalcar, vamos a, trabajar con esto. El nodo que vamos a aprender. Es que, yo a este nodo, le voy a decir, em, vamos a hacerlo desde aquí. Y voy a decir que se mueva en el eje, en el eje X, hacia allá. Para ello, lo voy a, coger, y le voy a decir aquí, una I, para que se me quede ahí, de localización. Y vamos a ponerle en el 101, por ejemplo, en el 111, en este caso en el 111 mismo, una I, de localización. Y ya tengo un keyframes aquí. Vamos a ponerle, que termine en 112, entonces él va a hacer un movimiento. Vale. Esto es interesante, pero, para que, y vamos a coger este también. Se está moviendo en el eje X. Vámonos ahora, a trabajar esto. Para que esto se me mueva, y es interesante entender esto, debemos de ir a colecciones. Y en las colecciones, le vamos a decir que queremos la colección número 2, que es donde está el peón y el rey. Vamos a quitar esto. Vamos a hacer la conexión esta de aquí a aquí. Y esta de aquí a aquí. Bueno, si te das cuenta, no se mueven las piezas. Para que las piezas se muevan, debo de tener aquí, debo de tener aquí, lo que es, la opción esta. Esta opción lo que va a hacer es que, se vayan a mover las piezas, a razón de la pieza original. Entonces ahora, lo que hará esto, que se moverá, a razón de la pieza original. Lo que voy a hacer es que, eh, voy a, borré el de atributo, voy a volver a generarlo, el de fill, le voy a poner escala, y le voy a poner para que no sea tan grande. Y así. Así podemos trabajar con él. Fíjate como, eh, esto ahora mismo se está moviendo, de una manera pues, en el, todo es el mismo sitio, ¿no? Como, eh, está todo separado, esto es porque en este valor, tenemos que ponerle menos, para que se quede más juntos, y más pegado. En este caso, posición, vamos a ver aquí. Vamos a ponerlo aquí así, a lo mejor. Eh, si te das cuenta, ya tengo esta, esta parte, vamos a hacerlo un poquito, que ocupe menos espacio. Ahí. Y, tengo, esta animación, fíjate que todos van a la misma, eh, al mismo sitio. Ahora, si quiero un orden aleatorio, pues, lo que voy a hacer, voy a cambiar esto, y voy a ponerle rotación. Esto me va a hacer un desastre aquí, en el mundo 3D, mira, como hace, vean como hace, que yo puedo trabajar, mis, mis opciones, fíjense que calidad, Pero esto es lo que no quiero, yo quiero que se, mantengan el eje, X, en este caso, vamos a poner ceros aquí, y ir trabajando el que nos interesa. Vale. ¿Esto qué va a hacer? Pues se van todos al mismo sitio. Ahora, lo que voy a hacer es que, trabajo un poco esto. ¿Qué me va a hacer este? Este no me interesa, que este es el de la subida y bajada, que tampoco me interesa. Este es el del orden aleatorio, no me interesa, el que me interesa, entonces, este es que está aquí abajo, ahí, todo va para el mismo sitio, vale, voy a mover este valor, fíjense como, ya empiezo a trabajar, esta opción, fíjense como, por ejemplo, hago así, y van estos, moviéndose, aleatoriamente, hasta donde yo quiero. Ponte que yo quiero esto así, fíjense como, podemos generar, cosas increíbles, imagínate que tenga, que tienes varios personajes, y quieres que los, cada personaje se mueva de una posición, y dentro del espacio, y tienes esto, lo puedes generar, incluso puedes abrir, que se haga un poco más, vamos a abrirle un poquito más, para que se vea más grande, por ejemplo, incluso, con el control en el centro, les digo, que lo hago más pequeño, y así, puedo trabajar, este, este mundo, como yo quiera, incluso después de él, podemos dar un poquito de, movimientos, para que, este vaya hacia el lado, que me interese, hacia abajo, por ejemplo, vamos a poner, que, queremos que se abra así, imagínate, que podemos hacer, virguerías, es decir, que con este, nodo, podemos hacer, que nuestras, partículas, por decirlo así, porque esto puede ser partículas, se muevan, como nosotros queramos, esto podría ser, un generador de partículas, personalizado, porque después, te lo podemos duplicar, yo podría, coger y duplicar, todo esto, vamos a duplicarlo, a ver que ocurre, control D, vale, y, lo que voy a hacer es, vamos a ver si podemos duplicarlo, con mayúsculas A, le da, eh, joint, aquí habrá que, habrá que mover, un poquito los valores, para que, hayan más, claro, tengo que conectarlo, al, a este nodo, para que funcione, si no, no va a funcionar, y fíjate, como aquí se me generan, más, eh, geometría, yo puedo, imagínate, vamos a ponerle, 0,1, o, vamos a ponerle, un valor más grande, para, ahí, por ejemplo, fíjate, la cantidad de, de opciones que tenemos, y, porque se me ocurre, pues, trabajar esto así, y, fíjate como, podemos hacer, que esto trabaje, pues, directamente, incluso, le puedo dar, una rotación, es decir, si yo tengo esto aquí, vamos a poner aquí, en el, 0, eh, un keyframes, y aquí, en el 111, vamos a ponerle, otro keyframe, y fíjense como, podemos hacer, pues, unas, unas opciones increíbles, espero que hayas aprendido, algo nuevo, con este, con estos nodos, que son increíbles, se pueden hacer, pues, escenas increíbles, y se pueden hacer, partículas, incluso, y hacer el movimiento, de esas partículas, como nosotros queramos, personalizando, un editor de partículas, por decirlo así, por medio de, un modificador, imagínate el potencial, que tenemos con estas, con estas opciones, ¿no? Podemos hacer vientos, podemos hacer, lo que queramos, en realidad, espero que te haya gustado, da like, suscríbete, si no te has suscrito, porque esto va a hacer, que el canal crezca, y podemos, ir un poquito más allá, y nos veremos, en los siguientes tutoriales, muchas gracias, compañeros y compañeras, y nos veremos,